Desde Peñarroya, Pueblo Nuevo, Córdoba, llega la última comparsa a concurso. Es su segundo año en el carnaval romano y tras llevarse el premio puntazo a la percusión en 2016 con La Vacía, esta vez se presentan en la piel de aquel que finge o aparenta ser lo que no es. Sube el telón del Palacio de Congresos para recibir a el señor Hipócrita. Bueno, Mario, pues ya está ahí el señor Hipócrita. Qué rapidito ha sido este cambio de agrupación, ¿eh? Sí, porque me imagino que llevarán el telón y algún detalle. Bueno, vamos a escuchar. Están preparándose. Pero no. Vamos a escuchar al señor Hipócrita. Bueno, pues se va a levantar el telón en breve. Están preparados, lo estamos viendo en el previo, están ya preparados. Luz azul. Se levanta el telón. Bueno, vamos a disfrutar de esta agrupación, de esta comparsa. ¡Gracias! 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 ...de sufrir, esos son los demonios de este carnaval, los auténticos, hipócritas de carnaval, hipócritas de carnaval, hipócritas de carnaval, hipócritas de carnaval... ...pues, con guitarra o sin guitarra, bien repartiendo estopades de la presentación... ...pero es que además, unas voces súper cuidadas, muy afinados, unos tipos muy coloridos... ...muy coloristas, pantalones bombachos, tonos azules, rosas, verdes, pentacho, las chaquetas, en esos mismos tonos, con plateado... ...jugando con el brillo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar Paso Doble. Hola, señor matador, quiero ya preguntarle, ¿qué le siento usted al matar de esa forma tan cobarde? No puedo yo describir lo que siento al mirarle, grito mata sin miedo, no creo que pueda hacerlo, sin remordimiento, sin más... ...aunque te sienta valiente, ni mucho te va a calabar, sigo pensando lo mismo que sigue matando esa la realidad... Sé que usted es mejor su trabajo de cocó, y no debo criticarlo, pero debe comprender... ...que son seres vivos y los amo, y entonces el matador a mi filo miró, y me dio sonriendo... ...mato para ganarte la vida, y que tú puedas con ello alimentar a tu familia... ...otros como tú no tienen vida, y se divierten criticando... ...la muerte de un ser humano, maldita la hipocresía... ...es que antes, estas voces uno se tiene que callar... ...desde luego que sí, porque son impresionantes... ...impresionante el Paso Doble, precioso, bien cantado, emocionante... ...el público está entregadito con esta comparsa... ...está entregando, y si te das cuenta, cuando hay un grupo que sube al escenario que gusta... ...la gente se calla, porque quieren escuchar... ...y da gusto, da gusto escucharlo... ...por supuesto, vamos a escuchar el segundo Paso Doble... Gracias. 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 ¡Qué buen paso doble haciendo crítica a esos padres que utilizan la enfermedad de una criatura, niño para lucrarse! A los paros estos que han utilizado a la enfermedad de su hija para lucrarse, ¿no? Y para beneficiarse, para vivir a todos ustedes, a costa de la solidaridad de tantos y tantos españoles que, por supuesto, colaboran por la unidad, ¿no? Y bueno, decía que animar a que no dejen de colaborar. Tan costoso. No, esto es un caso entre muchos, ¿no? Gracias a Dios. Pero bueno, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con el paso doble. Aparte que lo han cantado genial. Estupendamente, con mucho sentimiento. Y ahora nos vamos a ir a tantas de cumpleaños, ¿eh? Pues vamos a los cumpleaños. Que edificiación de baño ha sirvido al ensayo, por culpita del trabajo. No, 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 no. Deite prisa. Los ojos se me han secado. Por fin lo conseguimos, al fin lo hemos hecho. Qué guapo que no ha salido, sí, señor. Cuando acabas de de grabar a todos nos subes al facebook. Pa' que lo vean todos, verás qué ilusión. Pero ¿quién coño ha grabado si estamos todos jugados? Yo soy aquel el que se inventa los rumores Tú eres sin más del chismoso que los difunde Pero al final es el idiota el que lo asume Y si alguno le hice daño en verdad Ni más hipócrita, disculpa Ni más hipócrita, hipócrita, disculpa Lo que pude presenciar yo a la puerta del Congreso Me dejó paralizado lo que allí yo estaba oyendo Se escuchaba un griterío entre todos los diputados Parecía que yo un colegio de gallitos cabreados Sin vergüenza, cara dura y mamón Si chorizo como bonita y ladrón Va bobo, bobo, pesetero y chupón Hasta inútil la dirección de todos Y yo que no daba crédito a lo que escuchaba Lo que me cerqué a un guardia le pregunto yo ¿Qué pasa? ¿Por qué se pelea? ¿De qué ha pasado algo? Parece que ha sido un golpe de Estado Tranqui que no pasa nada Están pasando celita na' más Yo soy aquel El que se inventa los rumores Puede sin más Del chico asojo que los difunde Pero al final Es el idiota el que lo asume Y si a alguno le hice daño en verdad Ni más hipócrita, disculpa Ni más hipócrita, hipócrita, disculpa Bueno, pues acaba la tanda de cuplés En el primero dirigido al... Bueno, mini... Exactamente No tenían a quién lo estaba grabando No tenían a quién se lo hiciera Y el segundo congreso, ¿no? Estaban pasando listas Y esas, bueno, pues discusiones, ¿no? Me gusta mucho el estribillo de los cuplés Sí Del público callado y entregadito, ¿eh? Sí, porque... Como te he comentado alguien Antes que le gusta escuchar, bueno, las voces buenas, lógicamente Como a todo el mundo Vamos a escuchar el popurrí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Quiero que sepas que mi intención aquí no es hacer daño pero es que no me lo hagan a mi Para que me critiquen si no lo hago bien Primito yo primero al otro que le den así en la pinta En cannavales también Corrimos a amar y a cualquier concejal Y luego lo buscamos para que al final se me la basta Esa es la pura verdad Cuántas mentiras Cuántas mentiras Cuántas mentiras Te voy a amar Como lo de engañar se nos da bien Hemos pensado que no estaría mal Dirigir un país pasándome en montar Un capitalismo radical Conformaría un senado Que a mí me hace feliz Y empezaría a retarme Pagar y talicia Recordando a la BG Y tú en la educación A niños los hospitales Vamos a privatizar Sé que lo que pienso Casi todo Casi todo le da igual Porque ya lo que hay Porque ya lo habéis hecho Y a mí te tiene que adaptar Que genero solo de amor Que genero solo de amor Nada más Te voy a vivir Guau ou A ese señor que dice que prefiere a una buena mujer A la que solo utiliza para ser Su juguetito más preciado de placer porque no es gay Es el mismo que luego por vicio también Prefiere a un hombre en su cama y va a una mujer Guau, 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 en cuestión de amores Guau, 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 ahora todo vale No quiero olvidarme sin duda del mejor Aquel que nos hace creer, que nos perdona Dios Yo creo en lo divino y mi fe de corazón Pero no creo en la iglesia y el negocio que han montado Piden que ayudemos a todo necesitado Mientras que en el Vaticano llenan sus arcas con tu fe Si quisieran ellos son capaces de acabar con el hambre sin más Solo condonar lo que les dan Lo habrían desde el mundo ya Juegan todos a querer ser Dios Promulgando la paz y el amor Y son incapaces de condenar Los que hizo la Inquisición Menos las ceremonias Solo los altares salgan a predicar Por su ejemplo a los pobres Y si la sotana Solo es para hombres Que no saben apreciar El don de las mujeres Que tira nada más Pretenden ignorar Lo que trito con todo Que todos somos iguales anteriores Y ahora llegó el final Mi actuación ya va a acabar Lo juro y no volveré más A ser hipócrita en carnaval Y si a alguien no le gustó el papel que yo hice aquí Me gustaría que sea sincero y me lo diga a mí Porque el que dice la verdad no hace daño Y además solo te hace cambiar A mejor cada día más Que yo cantando me siento feliz Y si algún premio logro conseguir Que sea tu aplauso al cantar Tu risa me motivará Tu llanto me estremecerá Y así me hará ganar Si hay algo que sin dudar Me dignite a los demás Es vivir con humildad Sabiendo respetar A todos encarnar Más Más Bueno pues termina la actuación del señor Hipócrita Buena comparsa Afinación Voces, fuerza Guitarra excepcional Con esos punteos que la verdad es que te ponen el vello de punta Y bueno Esto se va terminando Ahora Nos queda escuchar Una chirigota que pondrá el punto y final A esta quinta semifinal Y bueno un broche de oro van a poner estas chirigotas Porque la verdad siempre son muy graciosos Tienen mucho Bueno son muy chirigoteros la verdad Escribía por lo menos el año pasado Bueno los años anteriores Fernando Cortés Me imagino que este año seguirá con Con la autoría de la chirigota Y bueno vamos a dar paso a Pepe Adelante Pepe Bien amigo pues aquí estoy con un señor Hipócrita La verdad es que el nombrecito que han ido a coger Hasta cuesta trabajo decirlo no por lo que cueste pronunciarlo Sino porque vaya es como un insultillo me parece a mi ¿Cuál es tu nombre? Diego Diego yo contigo he hablado ya más veces Oye Diego Este personaje este tipo por qué lo habéis sacado Hay alguna cosa que hayáis tenido mal con alguien Pues nada este tipo va dedicado a todos los hipócritas que hay en la vida Y en especial a los hipócritas que hay en el mundo del carnaval Que hay muchísimo Vale bueno eso si es verdad Quizás quédate y quédate y mirad vaya que si no nos salimos Oye lo que si he notado Que algunas veces habéis traído un contra alto bastante guay del Paraguay Y hoy me parece que ha faltado Perdón El contrato pues por motivos laborales no ha podido venir hoy A ver si la siguiente vez tenemos suerte y lo podemos traer Pero vamos ha salido bastante bien también Estamos muy contentos Oye si además muy bien Yo os doy la enhorabuena porque a mi Si que me ha gustado ahora el jurado es el que tiene la última palabra ¿Cuánto tiempo lleváis viniendo ya al carnaval romano? Pues este es nuestro segundo año El año pasado nos presentamos con La Vacía Acabamos muy contentos Y este año pues venimos con el señor Hipócrita Ah mira yo quería que veníais más tiempo Solamente son con este dos años Hombre La Vacía me gustó también También estuvo muy bien Bueno ya la suerte de pasar Aunque no sea nada más que a la final ¿no? Y os vemos otra vez jueves La suerte tachada Nosotros encantados de poder venir otra vez Y haceros disfrutar como lo hemos hecho hoy Vamos muy contentos Como ustedes observarán Estos señores de Peñarroya Pueblo Nuevo No hablan como en Córdoba Ni muchísimo menos Ni tienen SSC o que puedan tener por allí Ellos son casi tan extremeños como nosotros Estamos lindando prácticamente Y además muchos de ellos No de esta comparsa sino del pueblo Están cansados con extremeñas y viceversa Efectivamente Nosotros nos sentimos aquí como en casa verdaderamente Nosotros un orgullo venir aquí A veces que haga falta De hecho hemos venido unas cuantas ocasiones También a recoger el premio que nos habíais otorgado Y cuando queráis volvemos a venir Encantado Aunque no tengáis premio venir Efectivamente Si cabe la posibilidad de venir Aquí estaremos Pues digo muchas gracias por atendernos Ya la suerte es tachada Y ya es precisamente el jurado Quien tiene la última palabra Muchas gracias y enhorabuena Pepe, gracias igualmente Y a vosotros amigos Ahora viene otra comparsa Otra chiricota Mejor dicho Vamos a seguir con ella Y después ya vendrá Vamos a seguir con ella